Y bueno a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos, bienvenidos a una nueva review de DC Multiverse en el canal, vaya semanita llevamos con el tío Todd y es que llegan las dos últimas figuras de la Wave de Batman Forever. En esta ocasión tenemos al propio Batman y a Robin que tenía muchas ganas de analizar sobre todo a Robin por el tema de la capa de tela y que viene con un montón de manos intercambiables, estas figuras vienen bastante más completas que las que habíamos visto en anteriores Waves, el Robin de Batman y Robin la verdad que era bastante pobre en cuanto a accesorios por no decir que venía pelado, entonces me alegra de que tengamos más manitas. Vamos a ver el tema de la compatibilidad con las manos de esta figura con las de la anterior versión, vamos a decir que son compatibles por verlo y también vamos a comparar al Batman que tenemos del 6-pack con este porque ya he visto diferencias bastante notables en cuanto al color que tiene cada una de ellas. Me ha llamado mucho la atención sobre todo el color de esta versión, vamos a verlo luego porque no me acaba de cuadrar mucho. Pero bueno, si lo que estamos viendo aquí son accesorios que tenemos 4 manos intercambiables para Batman, luego tendríamos aquí unos cuantos Batarangs y algún tipo de Grapple Gun gigante, no sé esto que es. Luego la cabecita de nuestro murciélago, el otro ala de nuestro murciélago que luego lo completaremos y veremos la buff como queda y luego vemos las 4 manos más las 2 que tiene 6 manos intercambiables para el bueno de Robin más la capa de tela esta que se ve bastante bien, vamos a ver que tal. Finalmente, por detrás vemos lo mismo exactamente, lo único que cambia es la pieza buff con la que está iluminada, aquí la cabeza, aquí un ala y poco más, lateralmente lo de siempre con el loguito de Batman Forever. Y poco más chicos, vamos a empezar, pero antes ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad, mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, no os olvidéis de mi canal de Telegram, Whatsapp y Discord y ya sabéis que tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. También podéis dar al tema del miembro, si queréis hacer los miembros, apoyar este proyecto, pues yo estaré encantado, muchísimas gracias a todos los que ya estáis en ello y apoyando, muchísimas gracias de verdad, todos los meses ahí a tope, gracias, gracias, gracias. Y vamos allá con la revisión de este par de figuras. Bueno chicos, pues aquí tenemos fuera de la caja a ambas figuras y tengo, bueno, cositas que comentar con el tema visual, el aspecto visual. Lo primero, bueno, me ha gustado mucho Robin, creo que está bastante bien, el tema de la capa está muy muy chulo, me ha gustado el tema de que venga con el alambre, un alambre bastante grueso, que me ha llamado también la atención, que va a hacer que se mueva muy fácilmente la capa para todos los lados y eso me ha gustado, pero lo que no entiendo es que Batman no venga con esa capa, es decir, no ha hecho mucho trabajo con este Batman, simplemente ha pintado ciertas partes de otro color de la versión 6 pack y me hubiera gustado que sí que le hubiera puesto una capa como la de Robin, ya que, oye, pues podéis hacerlo, sabemos que lo hacéis, pues por qué no lo hacéis, ¿no? Eso es una cosa que le pregunto al tío Todd. Pero bueno, a nivel visual, chicos, se ven bastante bien, vamos a parar de dar vueltas y vamos a analizarlas una por una, vamos a empezar por Robin, que sería la figura, yo creo, más interesante, para mí de la Wave incluso diría, por todo lo que te viene, por el personaje en sí, por los colores del traje, que me gusta muchísimo y en general por, no sé, es que yo soy muy fan de Chris O'Donnell y su Robin, me gustó mucho. Vamos a compararlo también con la versión anterior, vamos a ver si está mejor o peor el rostro, porque sí que es totalmente distinto el molde y lo que es la cara. No está mal el rostro, no está mal, fijaros, tiene de perfil incluso se ve mejor que de frente, yo diría. Me ha venido con aquí, no sé qué es, es un pelillo, qué es esto de aquí, no sé, es el propio plástico que tiene como una especie de línea ahí. Pero bueno, no se ve mal, chicos, bastante bonito, el pelo, bueno, bien pintado, ¿vale? No está mal, tiene un poquito de wash, ahí que se ve. La capa de tela, yo os digo, una capa muy gruesa, me ha gustado, de doble capa, me ha gustado en este aspecto. Luego vemos la R ahí de impuesta, ¿vale? La pintura es verdad que le podéis dar con, si queréis pintarla vosotros por encima, con un tono un poco más oscuro quizás, ¿vale? Si os mola un poquito más oscuro o más claro, como veáis. Pero bueno, la verdad que está bien así tal como viene, los pantaloncitos, ¿vale? Verde, ¿vale? Que se veía bastante bien. Luego negra la botita, muy bonita, ¿vale? Se ve bastante, bastante bien. Que veremos que esto sí que está, yo creo que está reutilizado del otro Batman, del otro Robin, perdón, del Robin, de Robin, Batman Robin. Pero bueno, en general se ve bastante bien por la espalda también, hay un buen culo, fijaos el culo, ¿eh? El culete bien puesto ahí. Y bueno, la verdad que la figura se ve muy bien, chicos. Yo, para mí, una figura bastante bonita a nivel visual. Vamos a pasar a Batman, ¿vale? Batman, aquí la tenemos, que es exactamente lo mismo que el Batman del Six Pack. Pero cambia el color negro de la capucha, ¿vale? Que va a juego luego con la propia capa esta. Que encima, fijaos, es translúcida. Comparado con la otra, esta solo es de una capa, ¿vale? De una capa, no de doble capa, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que se ve un poquito más chusta. El color no se ve mal, luego lo compararemos con la otra versión, ¿vale? Pero me llama la atención, ¿no? Ese negro con ese color, no sé si me llega a convencer. Cada vez que la veo me gusta más, ¿vale? Pero de primeras no me convenció mucho. No sé si se parece a lo de la película. Ahora os pondré también fotitos de comparativa, ¿no? Con el propio traje que llevaba el propio Val Kilmer. El rostro sigue siendo una maravilla. Es verdad que me ha venido con un puntito ahí, como rozado, ¿vale? Me ha venido aquí también con manchitas. Pero bueno, cosas que tienen estas figuras. No se ve mal, chicos. En general, no se ve mal. Vale, la figura de Robin viene con estos dos puños cerrados. Dos manos de agarre. Oye, si le queréis poner bastones o algún palito o lo que sea, pues se lo podéis poner. Eso está bastante bien. Y por último, estas dos manos. Una mano abierta y una mano señalando con el dedo índice. Vamos con Batman y sus dos puños cerrados. Y aquí le tendríamos con las manos de agarre una mano para agarrar el Batalang. Que, oye, es pequeñito, sorprendentemente, y finito. No es muy gordo. Y luego tendríamos aquí la Grapple Gun esta que tiene. Súper tocha. Que le quedaba bastante bien. Y por último tendríamos otro Batalang más grande y más voluminoso. Bueno, está bien. Tampoco me molesta. Creo que está bastante bien el diseño y la ejecución está también bastante bien. Bueno, vamos a montar la BAF, ¿no? A ver cómo queda. Primero, esta parte de aquí, el ala de Robin, que viene con Robin. Vamos a metérsela al cuerpo que ya teníamos medio montado en el anterior vídeo. Vamos a ver si lo puedo meter. Que esto se las trae a veces de lo duro que está. Ahí está. Enganchado. Ya tenemos uno. Bueno, que sepáis que luego viene una base, ¿vale? Una base muy chula para poner, que viene con la figura de Batman, junto con la cabecita del murcielaguillo. Que se mete por aquí. Ahí está, perfectamente. ¿Vale? Gira, abre la boca, cierra la boca. Y luego, pues, enganchamos aquí. La verdad que articulaciones pocas. A ver si esto entra bien y no me lo cargo. Ahí estamos. Ahí estaría, chicos. Pues ahí veis el pollito. El pollito, o lo mejor dicho, el murcielaguito. Que queda muy bien. Oye, no está nada mal. Y si queréis ponerlo con la boca abierta, pues lo ponéis con la boca abierta. Y si no, pues así. Fijaros. No se ve nada mal el bicho, ¿eh? La verdad que si os muran los murcielagos, pues tened este murcielago. Está bastante bonito. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el detallado. Me ha gustado la pintura. Y se ve muy, muy bien. Ya os digo que nada mal. O sea, fijaros. Nos acercamos un poquito y enfocamos bien. El rostro está bastante chulo. Ahí lo tenéis. La pintura de las orejas por dentro también está bastante bien. Bueno, en general se ve bastante, bastante decente el bicho. Bueno chicos, llega el momento de las articulaciones. ¿Cómo se mueven estas figuras? Primero vamos a empezar con Robin. Vamos a ver qué tal sube la cabeza. Bueno, bastante bien. Bajamos. Hasta aquí. Desplazamiento lateral también tiene. ¿Vale? No está mal. Giro, obviamente, de 360 grados sin problema. Y luego los brazos. ¿Qué tal suben? Pues bueno, suben bastante bien. Más de 90 grados. Me ha gustado mucho. Fijaros la mariposa. El movimiento de mariposa está bastante pronunciado. Y podemos cruzar la mano. Y puede hacer como que está hablando. Ahí en plan. Batman, que tenemos problemas. Está bastante bien en ese sentido. Giramos lo que es tanto por la parte del hombro como por la del bíceps. Doble articulación de codo bastante, bastante buena. También tendríamos giro en la muñeca. Hacia arriba y hacia abajo va a moverse. ¿Vale? Sin problema. La verdad que las articulaciones se mueven bastante bien en este Robin. No nos vamos a quejar. Pero vamos a ver qué tal la parte del crunch. Pues mira, hacia atrás. Espectacular. Espectacular. Y hacia adelante. Bueno, pues vamos a decir que muy, muy flojita. ¿Vale? Sí que tenemos movimiento sexual. ¿Vale? Aquí para los lados. Y giro, y giro, y giro. Mueve tanto de abajo como de arriba. O sea, que ahí sí que se va a mover espectacularmente bien. Las piernas abren perfectamente. ¿Vale? No me lo ha cargado. Qué susto. Digo, ojo, es abierto muy bien. Hacia adelante. No va a hacer los 90 grados, pero casi. Hacia atrás, culo blando. Va a ir un poquito. Doble articulación de rodilla. Un poco dura, pero que lo va a hacer bastante bien. ¿Vale? ¿Vale? Giro a parte... Sí, tenemos giro. ¿Vale? Aquí, en la parte superior. Bastante bueno. Además, me gusta porque está tapada, ¿vale? Por la goma esta. Y no se nota la articulación en ese sentido. Y hacia abajo, muy bien. Hacia arriba muy bien el tobillo. La punta del pie también se mueve bastante bien. Y hacia un lado y hacia el otro, pues también lo podemos mover. Así que, muy bien. Este Robin. Vamos con Batman. Y Batman se mueve hacia arriba la cabeza bastante bien. ¿Vale? Muy, muy bien. Me gusta mucho. Hacia abajo, súper bien. Mucho mejor que Robin. Aquí en este aspecto. Hacia un lado y hacia el otro también mucho mejor que Robin. Ahí está bastante mejor diseñada la cabeza. Luego, subimos el brazo. A ver, que no me quiero quedar con el brazo en la mano. Yo no sé si puedo subir más. Sí, hasta ahí. ¿Vale? No llega a los 90 grados, pero casi. A ver. No, no llega, no llega. Giramos el hombro. Giramos el bíceps. Doble articulación de codo bastante buena. ¿Vale? Lo que es la muñeca también la mueve bastante bien. Y hacia arriba y hacia abajo sin problema también. Ahí sí que vamos a decir que se mueve muy, muy bien. Lo que es el torso hacia adelante. Muy bien. Esta figura ya, la del six pack, iba muy bien hacia adelante. Y esta obviamente es lo mismo. Así que se va a mover espectacularmente. Fijaos la diferencia de este cómo va a el Robin. Que al Robin le cuesta bastante más. Le cuesta bastante más. Aunque parece que está más abajo, pero es con las piernas. ¿Vale? Las tengo más para atrás. Y el pie. Pero ya os digo que no tiene tanta... No dobla tanto. ¿Vale? Se nota ahí bastante. Luego, bueno, giro hacia el lado. Giro hacia el otro. Sin problema. Bastante, bastante bien. Las piernas abren también espectacularmente bien. Hacia adelante también va a ir bastante bien. Hacia atrás, culo blando también. Doble articulación de rodillas sin durezas de más. ¿Vale? Como pasaba con otra figura. Giro, pues un poquito menos. ¿Vale? Pero también se gira. Que la figura de Robin. Hacia abajo el tobillo. Hacia arriba el tobillo. La punta del pie bastante bien. Y el giro hacia un lado y el giro hacia el otro. Muy bien. Por parte de Batman. De las mejores figuras de Batman en cuanto a articulaciones. Esta sí que es verdad que tenía un molde maravilloso. Sin duda. Vale, chicos. Vamos a ir por partes. Primero vamos con Batman y su altura. Estamos hablando de 18,6 centímetros de alto. Y vamos a ver la comparativa con la figura del six-pack. ¿Vale? Del six-pack. No que tengas unos abdominales espectaculares. Sino que había un six-pack muy maravilloso de figuras de Batman. De las películas. Y vamos a comparar ambas dos. Vamos a ver qué diferencias hay. Como estáis viendo, primero el color de la capucha. Que es negro en un lado. Y el otro es gris totalmente. ¿Vale? Y bueno, ya me decís vosotros cuál preferís de las dos. Yo personalmente es que veo un poco raro el bitono en Batman. No me gusta el bitono en Batman. Con lo cual me gusta más que sea todo del mismo color. Y me gusta más esta. ¿Vale? La versión del six-pack en este sentido. Fijaos también en los guantes. Son exactamente lo mismo. Pero con diferencia de color. ¿Vale? Y pasa lo mismo en las botas, chicos. Entonces, no sé. Vosotros me dejáis en comentarios qué os parece. ¿Vale? También os voy a enseñar una imagen de lo que sería el traje que lleva en la peli. Y vosotros ya sacáis conclusiones de qué color os gusta más. Hay un tono un pelín diferente, más oscuro. En la versión también de la nueva. ¿Vale? Se ve un tono azulado, más oscuro, menos brillante que la versión six-pack. Pero es muy leve, chicos. Muy leve. Vale. Vamos con el tamaño de Robin. Y estamos hablando de 18 centímetros clavaos. Y lo vemos comparado con el Robin de la Wave. Robin y Batman. Batman y Robin, mejor dicho. Vamos a acercar un poquito más la cámara para que veáis vosotros realmente las diferencias. Ya el rostro, pues, es totalmente diferente. Se ve, además, que el molde no es el mismo en el rostro. Tiene más mentón. El de la versión... La versión de Batman y Robin tiene más mentón. Lateralmente se ve igual. ¿Veis cómo hay más mentón? De hecho, la barbilla como que también está en diferente posición. Esta está más salida, esta barbilla, que la otra, que está menos pronunciada. El traje, por la parte superior, estáis viendo que también es totalmente distinto. ¿Vale? No tiene nada que ver. Los brazos, bueno, los brazos también son diferentes. Ahí lo veis, como tiene totalmente diferente el traje. Eso sí, va a ser 100% compatible el tema de las manos. Eso sí que me ha gustado. ¿Vale? También es distinto el propio cinturón. La parte de aquí inferior... Pues sí, también parece distinta. Y lo que sí que es lo mismo son las botitas, efectivamente. Las botas son... O muy parecidas, yo diría. Yo creo que son iguales, ¿vale? Pero bueno, ahí lo veis, chicos. La diferencia entre una y otra. Ahora, ¿con cuál os quedáis? Yo me quedo con las dos porque me encantan las dos versiones, ¿vale? Pero ya os digo que esto ya va a gustos. Sobre todo el tema del rostro, ¿no? ¿Cuál os parece más parecido al actor? Bueno, chicos, aquí veis la wave completa. La verdad que es una wave que está muy bien, chicos. Me ha gustado mucho. Y en líneas generales, todas juntas, quedan espectacular. Creo que un gran trabajo ha hecho el tío Todd con esta wave y bastante comprable. El tema de la buff quizás es lo menos interesante. Pero, oye, queda bien también junto con el resto de figuras. Así que nada, esto va a depender de vosotros si queréis comprarlas o no. Pero yo, por mi parte, estoy muy contento con la adquisición de las cuatro figuras. Y finalmente, aquí lo tendríamos frente a la figura de Von Joy del Batman vs Superman. Que la verdad que se ve muy, muy bien. Fijaros la altura. Es un poco mayor, ¿vale? Es un poquito más alta. Pero, bueno, tampoco es una locura. Y luego a la derecha tendríamos a Marvel Legends Deadpool de 6 pulgadas. Bueno, chicos, vamos allá con las conclusiones finales de estas dos figuras de DC Multiverse. Tanto Batman como Robin se ven muy, pero que muy bien. Si no tuvisteis el Batman del six-pack, creo que es una muy buena oportunidad para hacerte con él. Es verdad que la pintura es distinta, pero si nos molesta, creo que es una muy buena figura. Un rostro muy parecido al del actor. Y creo que han hecho un trabajo muy bien en su momento, ¿vale? Esto simplemente han vuelto a relanzarlo. Y luego tendríamos a un Robin que me ha flipado. Creo que es un Robin maravilloso. La capa de tela es una pasada. Creo que le viene súper bien a la figura. Me encanta que venga con seis manos intercambiables para poder ir cambiando y poniéndole diferentes poses. Y fotografías vas a flipar con esta figura. Muy, pero que muy bien. Así que creo que ambas son un buen tándem. Que junto con las otras dos figuras de la Wave, creo que hacen una Wave muy completa y muy buena. La nota que le voy a dar a Batman es de un ocho. Le voy a dar un ocho, chicos. No le voy a dar la nota que le di en el anterior, porque obviamente no han trabajado nada. Y creo que podrían haberle metido la capa alambrada. Eso hubiera sido lo que le hubiera dado un plus a la figura. Es verdad que viene con manos intercambiables y demás, que está muy bien. Hoy un ocho es una muy buena nota. Pero me hubiera gustado que le hubieran metido eso. Porque junto con Robin, cuando le ves posado a Robin con la capa y demás, se queda ahí un poquito como... Batman se queda un poco atrás. A Robin le voy a dar un nueve y medio, chicos. Me ha parecido una maravilla. No le diré el diez por el tema de los pines, que me toca los huevos. Sé que no lo va a poner nunca al tío Todd. Pero yo nunca le pondré un diez al tío Todd por eso mismo. Porque no es capaz de poner pinles a las figuras. Y, joder, es que se ve feo en el año 2024 el tema de los pines. Y él no lo ve. Y él sigue sin verlo y seguirá sin verlo y no quiere cambiar. Pero bueno, es un tema que, bueno, estamos peleando para ver si conseguimos que el tío Todd de una puñetera vez se dé cuenta de que queda mucho mejor cuando no se ven las articulaciones tanto, ¿vale? Creo que a nivel visual gana muchísimo la figura y tiene otra pinta. Eso sí, el tema de la capa es un puntazo y eso es lo que le hace a la figura brillar mucho más, más las manos intercambiables y el rostro, que está bastante bien. Así que quiero que dejéis en comentarios qué os ha parecido a vosotros esta figura, si vais a entrarle o no, si os ha gustado la web completa. También, dejadme un buen like, suscribíos al canal y dadle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. No os olvidéis de mi canal de Telegram, WhatsApp, Discord. Y muchas gracias a todos los miembros del canal. Muchísimos, muchísimas gracias. De verdad, y si queréis ser, pues, miembros, pues ya sabéis, le dais a la membresía y ahí estáis metidos de nuevo en el ajo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la vista, coleccionistas!